Se me va Quemar el corazón Se me va a reventar La hiel De la poca voluntad De lo débil pa' olvidar Esa tarde de mote Se me desafina el alma Se me aprieta aquí dentro Mátenme las calmas Quiero del amor Desaprender Ahí se me quemó el corazón Y lo sabes Ay, se me quemó el corazón Tantita madre No me estás salvo tanto Necesito olvidarme de ti Quisiera la receta Para quedarme quieta Te extraño más que nunca No te voy a mentir Ya sabemos Que nos hacemos Lo sabes Mi boca Mi Tanta De lamentos Eres tan innecesario No hay tan sexo Ordinario Carnicio Se duermo A veces te amo A veces te odio A veces quiero desbloquearte Me volví hipocondriada Todos dicen que eres tu placa Quiero del amor Desaprender Tantita madre Ay, se me quemó el corazón Y lo sabes Ay, se me quemó por los dos Tan fin, tan madre No me estés Me borro tanto No soy tu día No soy tu souvenir Y vas a sanar las grietas Ay, te va la neta Te odio más que nunca Te odio más que nunca